El funeral del exrey Constantino II de Grecia, que murió a los 82 años, se llevará a cabo el lunes en Atenas, con la asistencia de miembros de la Realeza Europea. Sin embargo, ha habido controversia en Grecia debido a que el gobierno decidió no otorgarle un funeral de Estado, debido a su figura divisiva en la historia del país. El servicio será privado y se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Atenas con la asistencia de miembros de la Familia Real Española, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, los Países Bajos, Noruega y España. El primer ministro griego y la presidenta no asistirán al funeral.